Que mala entraña tiene esa negra De la puntica de un tarro viejo sacaba polvo para el café Y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés También me daba polvo de sapo porque con eso me hincha los pies Y todo eso para amarrarme, todo eso me la solté Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me solté Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me solté Me santiguaba con apazote, con mejorana y flor de café Tras de la puerta siempre tenía un retrato mío puesto al revés Hacía un saumerio y un reguío y lo echaba por la pared Y todo eso para amarrarme, con todo eso me la solté Me tenían amarrado con pe, me tenían...